¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos muy muy bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Y si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas aquí abajo en mi canal para que yo pueda ser tu coreana favorita. Bueno, si aún no tienes una coreana favorita, pues sí. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa. Vamos a hablar sobre las audiciones de K-pop. Como saben, yo siempre estoy en contacto, en constante comunicación por mi Instagram con ustedes. Siempre les comparto mi día a día por mis stories, subo fotitos, videos, datos y cositas interesantes. Por si aún no me sigues por Instagram, aquí está mi cuenta de Instagram, Hanna Coreana, para que vayas a seguirme ahora. Bueno, entonces, últimamente estuve recibiendo muchos, muchos mensajes de ustedes sobre las audiciones de K-pop. ¿Cómo son las audiciones? ¿Si es posible que una latina, una extranjera participe a una audición para llegar a ser un idol? En este video vamos a hablar todo sobre ese tema, vamos a tocarlo a fondo. Les voy a decir todas las informaciones, todos los datos que sé, que he investigado, que me han contado por ahí, los chismes. Y también les voy a dar unos super tips, super cantazos que no se lo pueden perder si es que están interesados en este tema, si es que tienen interés a participar a alguna audición en Corea del Sur. Así que este video te va a servir un montón. No te vayas y acompáñame hasta el final de este video. Bueno, entonces comencemos con la pregunta más solicitada. Lo que más me han preguntado, Hanna, ¿es posible que una latina, una extranjera, una no coreana, no asiática, audicione, participe a una audición para llegar a ser un trainee, un idol en Corea? Mi respuesta es sí. Pero en ningún lado hay una ley de que tienen que ser de tal, tal, tal países. ¿Rescripción de países? ¿Eso nunca hubo? Pero les voy a ser sincera. En mi opinión personal, si hubiera sido hace unos años, les hubiera dicho que es un poco difícil. Porque Corea era un país muy cerrado, con una cultura bastante cerrada para los extranjeros. No era una sociedad con muchos extranjeros, con muchas culturas diferentes. Era más una sociedad para los coreanos. Así que siempre había como que un poco de rechazo. Más que un rechazo, como que no pertenecía a la sociedad coreana. Pero ahorita, en este momento que estamos viviendo, les diría que no. Corea ya no es un país tan cerrado para los extranjeros. A lo contrario, hay muchísimos extranjeros habitando en Corea. Desde los turistas que están temporalmente, hasta las personas que están viviendo permanente en Corea. Trabajando, estudiando. En verdad, si van a Corea, van a ver muchos, muchos, muchos extranjeros de diferentes países. Así que ya es un país con personas de varias culturas. Está más abierto para los extranjeros. Hay más oportunidades. Así que no es imposible que un extranjero, una extranjera, llegue a ser un trainee para ser idol. Incluso ya hay varios casos con algunos integrantes extranjeros, algunos grupos. Aunque no son tantos, no son muchos. Pero sí hay los casos y cada vez está aumentando. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre esta audición que me han estado preguntando un montón. Las audiciones de Believe. En verdad, sin mentir, casi todos los días me han estado llegando mensajes. Hanna, por favor, habla sobre las audiciones de Believe. Hanna, ¿qué es? ¿Cómo se participa? ¿Qué requisitos hay para participar? ¿Cómo puedo participar? Que entré a la página, pero no entiendo. Que no sé qué hacer. Que yo quiero participar, pero no sé si puedo participar. Que yo tengo 12 años, que yo tengo 14 años, yo tengo 13 años. Y no sé si puedo participar. No sé que no sé cuántos. Así que ahorita, en este momento, les voy a contar todo, todo, todo sobre las audiciones de Believe. Primero, para los que no estaban enterados sobre este tema, no tienen idea de qué es Believe, voy a hacer una breve explicación. B-KIT, que es la empresa de BTS, junto a CJ Entertainment, han creado una nueva empresa que se llama Believe. No sé si ustedes han visto el programa Island. Yo no lo he podido ver así completo, no me ha alcanzado el tiempo para poder verlo así constante. Solo vi unos cuantos capítulos. Pero bueno, en el último capítulo de Island, salió un comunicado sobre las audiciones de Believe. Que van a buscar las integrantes para la nueva banda femenina. Y bueno, también decía, para mayor información, ingresar a la página de Believe. Entonces, he ingresado a la página de Believe para poder contarles a ustedes en detalle. Bueno, ahora sí, acabo de ingresar a la página de Believe. Se puede ver la página en coreano, en japonés y en inglés. Aquí me aparece toda la información de la audición, el paso a paso, todo comidito. Así que pueden ingresar directamente a la página de Believe para que lo puedan leer tal vez en inglés. O si no, igual les voy a explicar ahorita uno por uno. Believe para que lo puedan leer tal vez en inglés. ¡Suscríbete al canal de Believe para que lo puedan leer tal vez en inglés! ¡Suscríbete al canal de Believe para que lo puedan leer tal vez en inglés! ¡Suscríbete al canal de Believe para que lo puedan leer tal vez en inglés! Solo pueden participar personas nacidas entre el año 2000 a 2008. Así que yo ya estoy fuera de la línea. Yo soy del año 99 y ya me están excluyendo de aquí. ¡Qué triste! Me hicieron sentirme vieja. Y algo súper importante que me estaban preguntando muchos de ustedes. ¿Qué países pueden participar? Soy de Perú, soy de Ecuador, soy de Bolivia, soy de México. No hay restricción de país. Cualquier país puede participar. Pero la edad sí tiene restricción. Tienes que ser nacida entre el año 2000 y 2008. Desde los 12 hasta 20 años. Ahora, fecha de inscripción. Puedes inscribirte desde el primero hasta el 15 de cada mes. Hasta donde leo, creo que estas audiciones se están dando cada mes. Pero tiene que ser del primero al 15. Si te inscribes a partir del 15 del mes, ya no vale esa inscripción. Bueno, tienes que elegir uno entre baile, canto, actuación, modelaje y rep. ¿Rapear? Ok, entonces tienen que elegir lo que más les interesa a ustedes y lo hacen mejor. En total tienen tres calificaciones. La primera calificación es el documento que ustedes van a presentar. Van a tener que enviar sus documentos a este link. Bueno, si pasan esa primera calificación, les va a llegar un comunicado de que ya han pasado. Van a pasar a la segunda calificación a la audición privada. Probablemente van a tener que enviar sus videos, sus audios, cantando, bailando o modelando. Dependiendo de lo que hayan elegido ustedes. Luego, si pasan esta segunda calificación, esta audición privada, pasan a la última audición final. Si aquí pasan, en la tercera, ya están seleccionados y pasan a hacer un contrato de trainee. Y bueno, en la parte inferior, hay una parte de preguntas y respuestas que esto les puede servir muchísimo también. Como, ¿dónde es la locación para la audición? Ahí dice que una vez que pasas la primera calificación, te van a contactar personalmente para decirte la fecha y la locación de tu audición privada. Y, ¿cuándo sale el resultado? Si yo he pasado la calificación o no, ¿cuándo me sale el resultado? Dentro de un mes, te van a comunicar. Van a comunicar individualmente a cada uno de los participantes. Y en caso que no hayas pasado la calificación, simplemente no te contactan. ¿Es posible aplicar en grupo o en dueto? Sí, también es posible, pero cada uno del integrante del grupo o del dueto que hayan formado, tiene que entregar su documento. Es posible aplicar las personas que no están viviendo en Corea. No hay ninguna restricción de idioma o de religión. Y también pueden participar extranjeros, personas que no están viviendo en Corea. Bueno, esas son las preguntas más frecuentes que aparecen aquí en la página. Igual ustedes, si ingresan a la página, pueden leerlo de nuevo. Entonces, esos son los datos, cómo participar a esta audición de Believe. Cuéntenme si algunos de ustedes están interesados, están pensando participar en estas audiciones. Cuéntenme ahí en los comentarios. Y bueno, también les deseo mucha, mucha suerte si van a participar con todo mi corazón. Bueno, ahora que ya hemos hablado sobre este punto de la audición, especialmente de Believe, les voy a contar cómo son generalmente las audiciones en Corea. Como muchos de ustedes también quieren ser idol, obviamente en Corea también los mismos chicos coreanos sueñan con ser idol. Hay muchísimos chicos, especialmente menores, adolescentes, que quieren ser futuros idols y participan a estas audiciones. Entonces, por eso es que también conozco a algunos chicos, tengo algunos amigos por ahí que tienen la experiencia en haber participado en algunas audiciones. Lamentablemente no han pasado o algunos lo han dejado a medias. Pero lo importante es que tienen la experiencia de haber ya participado en una audición y saben cómo es. Entonces, para poder hacer este video y darles una información más detallada, yo les he preguntado, les he escrito para que me cuenten un poquito de sus experiencias. ¿Qué han tenido que hacer? ¿Cómo tenían que irse vestidos o maquillados? Esos detalles pequeños les he preguntado y aquí lo tengo para poder darles a ustedes esos tips. Bueno, dependiendo de cada empresa, cada audición es un poco diferente, pero generalmente son bastante similares. Hay algunas preguntas más comunes que te hacen en las audiciones que he seleccionado para poder contarles. Primero, obviamente te preguntan tu nombre, así sea en tu idioma y pienses que tal vez no te entienden, igual vas a decir tu nombre, tu edad y el país en que provienes, de qué país eres. Luego te van a preguntar cuál es tu talla. Tienes que decir tu altura y tu peso. Bueno, no es tan agradable contar esas cosas personales. También te van a preguntar por qué quieres audicionar, por qué motivo quieres ser idol, cantante, actriz, lo que hayas elegido. Otra cosa general que sí o sí te hacen hacer en las audiciones son las fotos de proporción de cuerpo. Se llaman body proportion pictures. Te van a tomar una foto del rostro así con zoom, que sale solo tu cara. Luego también te van a tomar una foto de costado, de perfil y una foto de cuerpo entero. Ah, una cosa importante también que me han contado es que en caso de que sean chicas, les haces sujetar el cabello. Creo que es para poder tomar mejor la foto de perfil de costado. Normalmente te hacen sujetar el cabello y te toman una foto de tu rostro. Bueno, y antes de terminar, unos pequeños tips que me han dado son no ir con mucho maquillaje. Tal vez pueden pensar que es mejor ir con más maquillaje, más arreglados, pero todos me dijeron que no. Que es mejor ir con un maquillaje simple, que se te vea limpia, limpio y natural. Tampoco no es muy recomendable usar un labial muy rojo o muy fuerte. Es mejor llevar un maquillaje más natural, más útil. Luego, es lo mismo con las ropas. Un outfit limpio, básico, simple. Un jean ancho, un top corto y llamativo. No. Es recomendable que uses una prenda básica, una prenda simple, que se te vea estilizada y limpia. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido, ayudado, estas informaciones, estos pequeños tips que he investigado, he juntado para ustedes con mucho cariño. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta y también si están pensando en participar en un futuro, en alguna audición. Igual, cuéntenme en los comentarios que los voy a leer. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo por favor. Me ayuda muchísimo. Entonces me despido aquí, muchas gracias por verme hasta el final. Conmigo nos despedimos, pero nos vemos muy pronto en mi próximo video. Cromañón.